Amigos, ¿cómo están? Les saluda Howard Melgar. El día de hoy, no. No se trata de noticias, no se trata de finanzas, no se trata de real estate, refinanciamiento, ninguno de esos temas. Voy a estarles compartiendo un poco de mi vida personal, de mi experiencia en este país, los diferentes trabajos que he tenido y espero que les sirva en algo con un par de personas, con una persona, a quienes sirva la experiencia que yo tuve, yo me doy por bien servido. Si le gusta, pues me lo deja saber, coménteme ahí, ¿cómo ha sido su experiencia en este país? En esta ocasión yo les voy a compartir la mía. Pues yo, como les dije, no sé si algunos saben, algunos no, que yo soy de El Salvador y yo estudié allá la profesión de Derecho. Me hice abogado, era un buen estudiante, más bien disciplinado, diría yo, no me considero una persona tan inteligente, pero simplemente he tratado de ser disciplinado en todo aquello que hago y constante. Palabras claves que son buenas de poner en práctica en sus propias vidas. Entonces mis padres siempre me apoyaron y me dijeron, oye, siempre me inculcaron aquello de que tenía que prepararme para poder labrar un mejor futuro para mí y los míos. Entonces dije yo, bueno, hay que hacerlo. Yo siempre tenía el sueño de venirme a este país porque desde que estaba bien pequeño, desde que era un niño, me dijeron de que mis padres me decían de que este era el mejor país. Incluso me pusieron ese nombre de Howard porque ellos pensaban, tenían en la mente que querían ponerme un nombre americano. Y bueno, la verdad que a mí me gusta mi nombre, así que me doy por satisfecho. Para ir entrando ya en materia, cuando yo me vine, tenía ya 27 años, vine a estudiar administración de empresas, pero cuando ya estaba yo estudiando acá, yo quería tener un propio ingreso. Así que no se imaginan lo que terminé trabajando porque no me salía a trabajo, no tenía experiencia en nada acá y es difícil hacerse de una experiencia. Entonces apliqué en un software. Estoy seguro que todos sabemos cuáles son los restaurantes software, donde hacen los sándwiches y me fui a trabajar ahí. De hecho, estuve trabajando ahí quizás como unos cinco o seis meses. Entonces, cuando empecé a trabajar en ese software, me acuerdo que uno tenía unos pensamientos a veces que yo decía, no decía yo, si yo soy abogado en El Salvador, tal vez debería estar allá, tal vez estaría trabajando en la corte o llevando mis propios casos con clientes, mis propios litigios y así. Y me empezaba a dar vueltas en la cabeza todo aquello, verdad? Pero decía yo, pero hoy ya estoy aquí, tengo que ser fuerte, yo sé que algo mejor va a venir. Debo ser paciente, aprender todo lo que pueda, absorber todo ese conocimiento y aplicarlo en otros trabajos. Y una vez que ya tenga experiencia, voy a poder agarrar uno mejor seguramente. Y así fue. Pero antes, cuando estaba en el Soboy, me recuerdo que como yo era bien lento y ni siquiera hasta partir un sándwich me costaba, los dichosos futlon esos, verdad? Entonces, y se me hacían las grandes líneas y toda la cosa, pero lo que sí que yo siempre trataba de dar lo mejor de mí. Sin embargo, había unos compañeros que no les caía muy bien porque decían, este siempre atrasa todo, no lo sabe hacer las cosas bien. Bueno, me decían de todo, pero y a veces me hacían sentir mal, pero pues ni modo, que tocaba, verdad? Hacerme de cuero duro y seguir adelante. Entonces, después vine yo, como yo siempre trataba de atender bien a los clientes, verdad? Un día que yo estaba en la parte de atrás, digamos, partiendo vegetales en una máquina que teníamos ahí, sacando carnes y todo eso. Viene y me dicen, me llama una compañera, a la cual no le caía yo muy bien. Y me dijo, mira, ahora ahí te buscan. No, pues sí, pero tú estás atendiendo ahí la línea. Le digo, no, pero que el cliente quiere que tú lo atiendas, no quiere que lo atienda yo. Y le digo, ok. Entonces vengo yo y me salgo y ya me puse los guantes, verdad? Para preparar el sándwich y toda la cosa. Y entonces, la persona me dijo, no, es que yo quiero que usted me lo haga porque usted me atiende bien. Y es paciente porque era una persona que le gustaba que ponermele nada más a este lado, ponermele este Black Olives, me decía. Y a este otro lado que lleve Percini, pero que no lleve tal cosa. Aquí era un poco, digamos, complicado para algunos compañeros y tal vez ellos no tenían paciencia. Y yo sí tenía paciencia, he sabido ser paciente. Entonces la persona prefería pasar conmigo y hasta me recuerdo que me dejaba una propina. Que la compartíamos con todos al final de cuentas, pero pues ahí está, verdad? El resultado. Entonces ya después, estuve unos meses ahí. Una persona que estaba ahí me dijo, sabes que están contratando allá en el banco tal. Deberías aplicar porque tú tienes como, cae bien a la gente, me decían. Entonces trata de ir a aplicar allá. Y yo dije, bueno, por qué no? Apliqué a un banco y cuando yo apliqué ese banco, pasé las entrevistas, todo. Y en efecto, quedé en una de las sucursales acá en Los Ángeles, que era la número 3 en California en cuanto a más ocupada. Y bueno, trabajé ahí un poco más de un año. Y de hecho, el siguiente trabajo también se dio porque como yo estaba atendiendo a los clientes todos los días. Me dijo una vez, una persona, una clienta, me dijo de un trabajo en el cual estaban contratando o buscando para administrador de edificios. Entonces yo dije, me dijo ella, deberías de ir a aplicar a este lugar porque quién sabe a lo mejor y te lo dan. Y yo le dije, bueno, sí, muchas gracias. Y a ella siempre le voy a estar eternamente agradecido. Entonces ella sabe quién es. Entonces, bueno, vengo yo después y consigo este otro trabajo administrando edificios. Entonces ahí un trabajo un poco complicado porque había de todo tipo de personas que no, que eran muy exigentes. Incluso para decirles que hubo personas que tan exigentes eran que llegaron a gritarlo. Aún me gritaron varias ocasiones, pero siempre traté de mantener la calma y controlar. Porque uno tiene que controlarse y ser un poco pensar, pensar bien antes de actuar, no solamente reaccionar a una acción. Debemos de meditar antes de dar un paso porque no sabemos las consecuencias que esto pueda tener. Entonces siempre he tratado de hacer eso. No siempre lo logro, pero a la medida de lo que puedo, lo pongo en práctica. Entonces, ya estando trabajando ahí, ya yo me fui metiendo en este negocio del real estate y todo. Después fui a trabajar a otra compañía. Ya ya no me recomendaron, sino que yo apliqué. Me salió. Después me pasé a otro departamento que me dieron otros de otro departamento que me decían, tú eres bueno para hacer esto. Estoy seguro que tal vez puedes hacer esto. Esto acá que hacemos nosotros. Y aprendí un poco de contabilidad también. Y entonces así me fui metiendo. Ya después, yo dije, estaba trabajando para esta compañía y yo siempre era de la mente de que quería hacer algo para mí mismo. No solamente trabajar para otro y enriquecer a esa otra compañía. Siempre he tenido más como aquello de querer emprender. Y es así como termino sacando mi licencia de real estate. Y ahí es cuando las cosas empiezan a ir un poco mejor. Claro, no le estoy invitando a usted a que venga y haga lo mismo inmediatamente. Usted debe tener un cierto fondo de ahorro porque para uno cuando empieza a trabajar como realtor o agente de bienes raíces, se lleva un tiempo para poder empezar a conseguir clientes. Entonces, no es así de fácil y uno siempre debe tener algún otro tipo de ingresos por cualquier cosa. Entonces, yo, por ejemplo, no es eso lo único que hago, sino que también trabajo para una compañía a la cual doy capas de entrenamientos para que ellos aprendan cosas de real estate. Entonces, tengo ese par de trabajos y también ahora hago refinanciamientos. Entonces, uno en la vida se va creando su propio destino a medida va pasando, pero siempre y cuando nosotros solamente no tampoco nos quedemos solo conformes a que nos va a llegar la oportunidad de la nada. No, uno debe ir buscando opciones y siempre ir tratando de hacer algo que a uno le gusta. ¿Por qué? Porque cuando uno hace algo que a uno le gusta, el tiempo no lo siente, le dedica, desarrolla como un tipo de pasión sobre eso. Le apasiona el trabajo y cuando a uno le apasiona algo, los resultados son mejores porque lo está haciendo con mucho gusto. No lo está haciendo simplemente porque es su obligación hacerlo. Cuando hacemos algo que a nosotros nos obligan a hacerlo, no nos va tan bien. Entonces, siempre usted haga su camino. Tal vez en este momento no está haciendo algo que a usted le guste, pero entonces empiece a tomar acciones para llegar a aquello que a usted le gusta hacer y que le permita, que le permita vivir de ello. Y van a ver cómo la vida les va a empezar a sonreír porque lo van a hacer con aquella pasión, con aquella gana, aquel entusiasmo, querer ser mejores y así es como van pasando las cosas. Otra cosa, un mensaje que les quiero dejar acá. Cuando usted, cuando usted, cuando usted haga algo, ayude a otro, el dinero va a venir por añadidura automáticamente. Usted lo va a empezar a recibir. Fíjese bien, cuando usted ayuda a otras personas sin esperar nada a cambio, es como que la ley del karma o algo divino, si usted es religioso, como lo quiera ver, le va a empezar a llegar. Y no va a ser tal vez a cuentagotas, sino que tal vez se va a empezar a venir un chorrito por aquí, ese chorro se va a ir haciendo grande, grande, grande. Y cuando menos sienta, usted va a estar en una mejor posición. Pero recuerde, la clave es ayudar a otros. Entre más personas usted ayude, pero de corazón que lo haga de verdad, va a ver cómo le va a empezar a ir mejor. Así que amigos, eso es lo que quería compartir con ustedes, porque la mente no debe ser un obstáculo, sino que la mente debe ayudarnos a abrir puertas, a ponernos en frente de nuevas oportunidades. Pero hay que saber tomarlas, echarle llave y entonces ahí, mire usted, se lo mete en el bolsillo y va a ver que la vida le va a sonreír. Les ha saludado Howard Melgar, espero que les haya gustado este video, un poco diferente, pero que quería compartirlo. Ya lo había pensado hacer en otras ocasiones, pero nunca me quedaba tiempo. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó, denle la manita ahí, compártanlo y tal vez les sirve a alguien más. ¿Por qué no? Cuídense. Nos vemos seguramente el día de mañana.